Sergio Müller, integrante de Caminantes del Desierto, hay una campaña en defensa del Pinacate que han emprendido esta semana por proyectos de la Comisión Federal de Electricidad con un sistema de cableado, sistema eléctrico que quiere desplegar en el Pinacate. El Pinacate es una reserva, un patrimonio de la humanidad que está desde Sonora, está en el Desierto de Altar, es algo maravilloso el Pinacate. Ahorita les voy a mostrar imágenes también para vestir esta entrevista. Sergio Müller, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, pues muy bien aquí ya dándole. A ver, ¿por dónde empezamos, mi estimado? ¿Por dónde empezamos? Pues primero, quien no ha visitado el Pinacate tiene que visitarlo para entender el por qué. Hay un comentario que recibimos, o sea que no quieren la línea ahí porque a ver, pero va mucho más allá de eso. El Pinacate es una región de alto valor biológico, histórico y paisajístico. Y meterse la línea de remisión, por donde está proponiendo en este momento ese trazo, va a romper todo ese esquema. Y sí, están construyendo la línea fuera de la reserva, al parecer, pero por la carretera. Y la carretera está entre dos reservas, hasta un 60 metros de la división. Y dicen, ah, no estamos dentro de la reserva. Pero están impactando todo el esquema visual de la región, de la zona. Y pues se pone en riesgo que perdamos la denominación del patrimonio natural de la humanidad, precisamente porque perdería su valor. ¿Qué es lo que quiere hacer especialmente las EFE? ¿Son las plantas solares o de qué estamos hablando? La planta solar se va a construir en Puerto Peñasco y de ahí se va a tirar el tendido eléctrico. Básicamente va a hacer meter las torres por la carretera que está construida, de hecho, escénica en la costera, que va de Puerto Peñasco hasta Santa Clara, pasa por toda la Bahía de Dair. Quien haya transitado por ahí, pues ves a tu derecha toda la Sierra del Pinacate, las dunas, ves los humedales a tu izquierda y ves el Mar de Cortés y luego la Sierra de San Pedro Mártir. Es una vista y es un paisaje impresionante. No puedes creer que estás en Sonora cuando la tierra se está comiendo la carretera, las dunas. Es algo, tanta vastedad, no sé, hay sitios en el mundo que te hacen sentir humilde, que el mundo te hace sentir humilde, ese es uno de ellos, precisamente por esa vastedad y soledad que tiene la sensación de que eres tú y es el mundo. ¿Qué ha dicho la autoridad al respecto? ¿La autoridad no, o bueno, por ejemplo, para darnos idea de cuánto estamos hablando de la construcción? Son aproximadamente 160 kilómetros de Puerto Peñasco a Santa Clara y luego de ahí ya sale otra red hacia Mexicali. Entonces, pues hay que sacar la pluma. Sería todo ese tendido eléctrico y la subestación en Santa Clara. Y pues aparte de también la subestación, pues todos los problemas que traería de iluminación porque las situaciones de la CFE pues tienen mucha luz para arriba y el Pinacate, de hecho, tiene considerado el cielo como un valor de conservación. Entonces, es afectar ese potencial turístico, científico que tiene el Pinacate, ponerlo al nivel de las islas canarias en España. Allá tiene un turismo científico muy fuerte por el hecho de que tiene un cielo privilegiado, así como el que tenemos aquí en Sonora y en especial en el Pinacate. ¿Qué ha dicho la autoridad? Mira las imágenes con las que estamos vistiendo, que pues es algo maravilloso. No ha habido comunicación todavía con la autoridad. Sé anteriormente que esta línea ya estaba tenida hace muchos, muchos años y pues no había tenido, podido hacerse precisamente por el problema ambiental que causaría la contaminación visual. Pero pues ahora, como el proyecto se ha quedado en prioridad nacional, pues va a ir porque va a ir así. Y pues ahorita está abierta la consulta. Entonces, es un momento de la gente que le interesa participar, pues hacer que en las oficinas de la Semarnat o en línea también está por ahí el formato para poder participar. Oye, Sergio, ¿y de fauna de Bahía? ¿Cómo estamos ahí? Allá, pues el tendio eléctrico tiene especial, pone especial peligro a las aves y sí contempla mitigación para aves, las estructuras. Pero pues sin embargo, no son solamente aves, también hay mamíferos, o sea, murciélagos, hay una cueva de aniación ahí. De hecho, todo el agave tequilero, esa colonia de murciélagos, pasa en el Pinacate una temporada, son las fueras de maternidad. Entonces, ponen riesgo a murciélagos, hay águila real, resistos, hay alpones, hay con peregrino, cola roja. Entonces, pues es un riesgo, es un impedimento. Entonces, la contrapropuesta es echarla para arriba hacia la carretera 2, donde está ya el muro de Trump. O sea, ya está impactado ahí, ya salines de transmisión, ya está la carretera grande, ampliada, hay antenas de telecomunicación, concentrar todo el impacto en un solo lado. Pues esto es un proceso, esto, Sergio, estamos a tiempo, dices tú. Totalmente, aún estamos a tiempo. Tenemos hasta el 26 de septiembre para participar en la consulta pública. A ver, háblanos de eso. ¿De qué se trata esta consulta? La consulta pública, uno entra, participas y das opinión, el por qué no debe estar ahí esa construcción, o por qué sí. Y el caso del por qué sí, sinceramente, no hay un motivo técnico porque tiene que ser a fuerza por ahí. Bien, puede ser por el norte, no por el sur, el costero decénico de la reserva. Bien. Entonces, sí, ahí estamos a tiempo. ¿Dónde puede participar la gente? ¿Le puedes recordar, por favor? Sí, claro que sí. En las oficinas de Semarnat, en Hermosillo y en Baja California. Y pueden hacer también por escribiendo una carta a las oficinas de Semarnat en la Ciudad de México y por Internet. Nada más que necesitan meter una clave. Pueden entrar a la página de Semarnat del Desierto y ahí está el link al enlace a la petición, aprovechen para firmar la petición. Y en la descripción de la petición, todos los documentos, viene al final una liga que te manda hacia la página de Semarnat con el número de folios para poder entrar directamente a la consulta. Bien. ¿Algo más que decías agregar, Sergio, que no te había preguntado? Pues a la gente hay que, de entrada, conocer nuestro estado. Esa parte está un poco desconocida. En verdad vale la pena. Es un viaje de toda la vida. Ya viene la temporada que se ofrece, que se antoja estar ahí. Ya viene lo fresquecito. Vénselo porque viene a conocer el lugar. Y van a entender por qué la importancia de conservarlo como está. Sí, es un lugar muy maravilloso. Y la importancia por eso de hacer esta conciencia y de sumarnos a ese llamado para la consulta y abrir el debate. Si hay alguna respuesta de la autoridad, nos comenta si estaremos al pendiente, Sergio. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Nos viene firmar. Igualmente. Saludos. Gracias.